Los graves problemas de construcción en obras sin terminar del Museo de Memoria. La obra del Museo de Memoria de Colombia se debió de entregar en octubre de 2022, pero hoy, más de 93 días después, sigue sin terminar y, según estimativos, podría estar concluida en julio de 2024. El proyecto también presenta varias deficiencias en su construcción, sobre todo en los muros de la edificación. El museo se construye al lado de la sede del Consejo de Bogotá, y su objetivo es mostrar los horrores del conflicto armado y reconocer a las víctimas. La obra fue adjudicada por la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco, en septiembre de 2020, a la empresa Obrascon Huartelain S.A., sucursal Colombia, conocida como OLA, la cual presentó una oferta de 64.281 millones de pesos, mientras que la interventoría quedó a cargo del consorcio CGD Museo.